Hola, el día de hoy vamos a hacer un unboxing del legendario micrófono Shure SM7B. Quiero contarles que Michael Jackson y Gustavo Cerati grabaron sus mejores éxitos con este micrófono. Actualmente es utilizado por artistas como John Mayer, Ed Sheeran, Charlie Puth y los mejores estudios de grabación del mundo entero. ¿Por qué compré el Shure SM7B? Es un micrófono cardioide dinámico que es preferido en los mejores estudios de grabación del mundo. Fue utilizado por Michael Jackson para grabar Thriller, para grabar Billie Jean y sus mejores éxitos. El micrófono, bueno, viene con una calcomanía azul, el manual de instrucciones y la garantía. También trae una malla de protección para uso en radio y podcast. Este micrófono también es preferido por youtubers y estudios de podcasting en todo el mundo. Este micrófono es apto para uso con todos los instrumentos, ya que tiene una frecuencia bastante plana. Se puede usar con guitarras, percusiones, platillos, pero es preferido para grabar voces. Adicionalmente, en espacios donde haya una acústica no muy adecuada, este es el micrófono indicado, ya que es cardioide, es decir, no recoge todo el sonido que puede entrar por este lado, sino solamente el que está dirigido acá, de una manera muy próxima. Además, no necesita phantom power para operar. Requiere de alta ganancia, pero no es phantom power. Desde hace 12 años vengo trabajando con micrófono Shure y nunca se me ha dañado uno. Es una marca muy confiable y duradera, tanto para uso en escenarios como para estudios de grabación. El SM7B, además, funciona muy bien en espacios donde no hay buena acústica, ya que solo capta sonido frontal y de manera cercana. Dispone de una amplia respuesta en frecuencia, su presión controlada de graves, realce de presencia de frecuencias medias y aislamiento a antivolpes internos por suspensión de aire. Todo lo que hagas con este micrófono va a quedar de un nivel profesional. Ya sabes que en el estudio 209 Music en Cartagena de Indias lo tenemos disponible para que puedas realizar tus proyectos musicales. Imágenes Imágenes P Gracias por ver el video